Y este vídeo ha sido patrocinado por Instant Gaming, tu tienda de compra de videojuegos digitales de PC y consola. Aquí podéis encontrar hasta un 70% de descuento de todas las novedades de videojuegos. También podéis comprar tarjetas de saldo para las tiendas de Xbox, Playstation o Nintendo. Y por supuesto de Game Pass, una auténtica pasada si queréis ahorrar dinero comprando juegos digitales. Link de compra en la descripción. Call of Duty es uno de los lanzamientos del año, aunque mucha gente diga que ese juego está de capa caída tal. Al final Call of Duty siempre termina vendiendo por una barbaridad. Call of Duty siempre termina siendo top 3 de los juegos más vendidos. Y este Call of Duty Black Ops 6 sabéis que yo he dado mucho la matraca aquí en mi canal. Indicando que va a ser un juegazo, que Raven Software, que hicieron Singularity en Xbox 360 y Play 3. Que hicieron una joya oculta de los shooters, como fue ese juego. Vienen con mucha hambre de demostrar que no solamente son un estudio de apoyo. Sino que son algo mucho más potente. Que van a hacer una de las mejores campañas de la historia de Call of Duty. Fijaos lo que os digo, porque sé cómo han trabajado. Sé que las ganas que tienen. Y por todos los vídeos que están saliendo de narrativa y tal. De explicarte la historia de los Black Ops, que está muy chula por cierto. Se ve que es muy ambiciosa la campaña. Pues está siendo un proyecto que tiene pinta de volver por todo lo alto. Pero como siempre, los proyectos a veces son bien envueltos en polémicas bastante potentes. Y hay que reconocer que siempre las últimas polémicas que han venido de la mano de Call of Duty. Siempre están relacionadas con su multiplayer. Esta vez, directamente la polémica que vamos a hablar. No está relacionada directamente con el multiplayer. Pero sí que le toca. Esta vez la polémica está relacionada con el sonido. Y es que Call of Duty ha hecho un acuerdo con la empresa Enbody. Que tiene un sistema de sonido 3D llamado Immerse. Este sistema de sonido te permite tener una ecualización 3D de la posición del sonido. Muy espectacular parece ser. Y que incluso sería estar compatible con Dolby Atmos. Porque lo que hace Immerse es una ecualización del sonido para dar más sensación de espaciabilidad. Pero que incluso se puede solapar con el mismísimo Dolby Atmos. Que en mi opinión exactamente hace lo mismo. La gracia de Immerse, que no es nuevo. Ya ha tenido perfiles en otros videojuegos como Final Fantasy XIV. Lo podemos ver en su página web. O como por ejemplo el mismísimo Cyberpunk. La gracia de este sistema de sonido no es utilizárselo en juegos que tienen Dolby Atmos. Que repito, también se puede utilizar. Si no, la gracia es que esta ecualización, digamos así 3D, se puede aplicar en cualquier videojuego. Incluso en juegos que no tienen 3D. Aquí lo dicen en su mismo foro los propios de Enbody. En donde tienen esa duda. ¿Cómo se le hace a Immerse con Dolby Atmos? Es compatible con esta tecnología similar. Y si lo mejor de Immerse, a diferencia de Dolby Atmos, es que es accesible para cualquier formato de audio y configuración de reproducción. No solo para aquellos que estén aprobados por Dolby. Así que Immerse es 100% compatible con Dolby Atmos. E incluso puede utilizarlo en tu mezcla de Dolby Atmos. ¿Vale? Junto a cualquier auricular. ¿Vale? El posicionamiento 3D se ha convertido en una pieza bastante importante en el mundo del videojuego. Porque te permite saber si los pasos vienen por detrás y por delante. Una aclaración que quiero haceros es que existen, digamos así, como dos tipos de Dolby Atmos o de posicionamiento 3D. Por un lado, también existen, por cierto, sistemas de sonido de la marca DTS. ¿Ok? Es el estándar. Fíjate que esta gente incluso habla de Dolby Atmos y es compatible. Entonces, el posicionamiento 3D existe como de dos tipos. Existe el tener altavoces por tu sala y en el techo. Porque el Dolby Atmos lo que mete es una coordenada de altura. ¿Vale? Y luego existe un posicionamiento de auriculares. Para poder utilizar el de altavoces, digámoslo así, pues necesitaríamos un 5.1 y dos altavoces de techo. De esa forma, tendríamos una burbuja de Dolby Atmos. Habéis visto muchas veces que como tú no puedes colgar altavoces en el techo o no todo el mundo tiene esa suerte, lo que se hacen es comprar un altavoces que son como que apuntan al techo y las ondas sonoras rebotan en el techo y te llegan a la cabeza. Eso sería el Dolby Atmos, digámoslo así, de altavoces repartidos por el salón o home cinema, podríamos decir. Y luego estaría el Dolby Atmos de auriculares. Para el Dolby Atmos de auriculares o posicionamiento en 3D, también, por ejemplo, de estos señores, no hace falta un auricular que tenga 5.1, 7.1. Es más, esos auriculares no funcionan bien con Dolby Atmos o con este sistema de spatial audio de Embody. ¿Por qué? Porque estos sistemas te dicen que utilices un auricular estéreo de toda la vida. Lo mismo que hace Tempest de PlayStation 5, utilizas un auricular estéreo de toda la vida. ¿Por qué? Porque tanto Tempest como Dolby Atmos, como Embody Spatel Audio, como el propio sistema que tiene el propio Windows, que es un poco más cutre pero también está ahí. Todo eso lo que hace es ecualizar las fuentes de sonido para darles espaciabilidad. Eso es básicamente lo que hacen esas fuentes de sonido. Entonces, esa ecualización inteligente de cada fuente de sonido es lo que provoca el posicionamiento en el espacio. No que haya muchos altavoces metidos en el auricular. Por eso, les repito, auriculares 5.1, 7.1 y cosas raras, no. Para todo esto hay que disfrutarlo con auriculares estéreo. Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre entonces con Call of Duty? Diréis, bueno Arlan, pues esta gente utiliza este sistema. Por cierto, Call of Duty, los últimos Call of Duty han utilizado Dolby Atmos, pues también utiliza este sistema. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Vale? El sonido es algo muy importante en esta nueva entrega de Call of Duty. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como podéis ver aquí, hay una página dedicada a este asunto en el propio blog oficial de Call of Duty. Hablan de que han hecho mucho hincapié en el tema de la reverberación espacial y dar un nuevo sistema de prioridades que resalta sonidos más importantes para la superioridad del operador y mucho más. Queremos que Black Hawk 6 ofrecerá uno de los paisajes sonóctricamente más impresionantes hasta el momento. Es cierto que los Call of Duty se han mantenido un sistema de sonido increíble. Pero el sistema de sonido en Call of Duty es especialmente importante porque, tal y como hice este primer párrafo de introducción, es importante para distinguir sonidos que te pueden salvar la vida en el modo competitivo, en el modo online. Los pasos, por ejemplo, el tema de unos disparos de donde vienen, la distancia que puedes calcular según el sonido. Y aquí, te describen eso. Si un enemigo está disparando a lo lejos en un movimiento pero no se le ve, cooperador de élite cada segundo cuenta. Está al final del paseo subiendo la escalera a toda velocidad afuera. El equipo de Odeo de Estrellas está mejorando el paisaje sonoro 3D a nuevos niveles. Lo que permite a los jugadores percibir mejor la ubicación, la velocidad y la dirección de la actividad cercana. Lo que le ayuda a responder más eficaz y sumergirse en el mundo de Call of Duty 6. De una forma más eficaz, ¿no? Entonces, claro, el sonido va a ser una cosa importantísima en el competitivo de Call of Duty, ¿no? Y aquí te explican, si queréis, os recomiendo que lo veáis, cómo hablan de todo esto, ¿no? Cómo hablan de lo que serían, pues, todas las pruebas de sonido. Hay un montón de vídeos y un montón de historias de estas demos de sonido, ¿vale? Veis el eco de las voces. También hay vídeos en donde se puede ver, por ejemplo, el tema de los pasos, que es un tema crítico en el mundo de este tipo de cosas. Por ejemplo, este es el vídeo que os decía de los pasos. ¿Veis? Es importantísimo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues, como estáis viendo, el sonido es súper importante, súper importante. Y diréis, bueno, Arlan, ok, lo tenemos claro. Utilizan esa tecnología de los señales de Emboddy y toda esa mandanga y tal. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es el siguiente. Y es que existe, esa tecnología está totalmente metida dentro del videojuego. Aquí hay un vídeo en donde te enseñan cómo configurarlo. El problema es que hay dos tipos de configuración de Imerse Spatial Audio, ¿vale? El modo normal y el modo mejorado. Y el modo mejorado es de pago. Hay que pagar 20 pavos para tener el modo mejorado. En el modo mejorado se hace una ecualización especial, que incluso tiene en cuenta la forma de tu cabeza, un montón de movida y tal. Pero que al final te va a dar un mejor resultado. Entonces, hay mucha gente que ya está diciendo que este modo mejorado, que es el que estáis viendo en pantalla y tal. Ese modo mejorado, que vale 20 pavos, va a permitir de una forma legal a muchos jugadores tener una ventaja competitiva. Y eso es lo que está generando una gran polémica. Ahí tenéis el modo gratis y el modo de alta precisión. El modo gratis también se configura con el móvil y tal, pero el modo de alta precisión es mucho más avanzado con muchos mejores resultados. ¿Vale? Por tanto, tenemos una especie de, para muchos, pay to win. Estaríamos ante una ventaja de pago, que haría que tú detectasen mucho mejor los pasos que hemos visto antes, la progresión de un personaje, de dónde vienen los disparos. Y por tanto, es algo bastante feo que te gastes 80 euros en un juego, aunque está también día 1 en Game Pass, recordadlo. Pero el juego va al 80 euros si lo quieres comprar, tanto en Xbox, si lo quieres para ti, en Playstation, que no hay Game Pass, o en PC, si lo quieres comprar en Steam. Entonces, ahí está la polémica. ¿Esto es un pay to win encubierto para vender muchas suscripciones a 20 euros? ¿Se notará de verdad? Yo considero que hay que esperar un poco. Hay que esperar un poco. Pero claro, hay mucha gente poniendo el grito en el cielo, porque habéis visto que el propio blog de Call of Duty le dedica, bueno, un apartado gigante al tema del sonido, al tema del spatial audio de estos señores. Fijaos aquí con un montón de demos, reflexiones, ¿qué ocurre? Que todo esto se va a basar en este sistema de audio. Y si tienes, como estáis viendo aquí, tu mejor versión, pues entonces vas a notar todo eso de una forma mejor. Es lo que dice la gente que ya está poniendo el grito en el cielo, levantando la bandera en bande. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Yo soy una persona prudente, y entonces hasta que no veamos realmente cómo se aplica ese perfil especial, no puedo aseverar de que esto va a ser una diferencia competitiva brutal. Pero sí que es algo para tenerlo en el foco. Porque realmente entiendo a la gente que ya se está casi poniendo la venda diciendo, me cago en la leche. Dice, yo que juego a Call of Duty, Black O6, soy streamer, yo que soy aficionado, me encanta jugar a Call of Duty todo el año porque es mi juego preferido, el multiplayer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues toda esa gente, si al final se ve que hay una mejora en cuanto al tema del sonido competitiva, lo van a comprar. Y eso es injusto, porque al final es un pay to win. En fin, son 20 euros que tendrías que meter en ese supuesto de que realmente se note la mejora. Yo como digo, la grabación de este vídeo, el juego no ha salido, sale en dos días, o mejor dicho en un día, siendo exacto. Entonces ya veremos, y veremos reviews, y veremos vídeos sobre este asunto, y volveré a informar sobre este asunto, aquí en la plataforma morada, el impacto que tiene esto, pero sí que es algo que ya sale el juego con un red flag, ¿no? Con un, hostias, vaya tela, ¿no? Y yo, realmente os voy a decir sincero, no entiendo la necesidad que había de esto. Con todo, de verdad, creo que Dolby Atmos es el sistema de audio más avanzado. Creo que mucha gente ya ha pagado la licencia en su Xbox, en su, en PC, se paga una licencia para poder utilizarlo con altavoces, ¿vale? En PlayStation no hay que pagar licencia, por cierto, pero en Xbox te compras una licencia en la tienda para poder utilizarlo en el home cinema y te vale para cuatro dispositivos de forma vitalicia, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya pagué esa licencia, mucho seguro lo habéis pagado, en auriculares gratis, por cierto, es solo si tienes un home cinema preparado. Y, claro, a mí me toca la moral, si quiero aprovechar este audio, tienes que pagar 20 euros. Existe un perfil gratis, veremos cómo funciona, también hay que decirlo. Pero la mejor experiencia es de pago. Y a mí eso, pues como usuario, también me tocó un poco la moral. Es decir, creo que Dolby Atmos es más que suficiente para hacer todo lo que hace esa gente. Es el estándar más grande de la industria, en el que se basa el cine, en el que se basan todas las grandes producciones. Entonces, no sé si se va a haber sido, obviamente, un acuerdo económico y tal, pero que empaño un poco este asunto. Sobre todo, y repito, en el supuesto de que es de una ventaja competitiva. También esto abre un nuevo campo, los DLCs de mejoras técnicas. Porque, claro, por lo que también he estado viendo y me habéis comentado incluso ahí, es que se habla de que puedes silenciar sonido, aumentar sonido. Imagínate que puedes aumentar los pasos. Sería una mejora técnica en el competitivo bestial. Tener solo los pasos, eliminar sonido ambiente, o de tu ropa, por ejemplo, que no te aportan nada, y solo escuchar el entorno. Si realmente se puede manipular con este perfil especial, todos esos sonidos serían una ventaja brutal. Y repito, abre una ventana bastante potente a DLCs de mejoras técnicas. La industria no para de inventar movidas. Pero repito, hay que esperar a ver si esto es así o no, y si es así, pues la verdad es que es un feo bastante grande para la comunidad. Porque entonces sí que podremos estar hablando de un pay to win encubierto. Pero hay gente ya afirmando esto y creo que todavía es pronto. Hay que esperar a que salga para analizarlo y ver si realmente hay una diferencia tangible. Ya os digo que estoy investigando sobre este espate al audio que yo no conocía, y mira que me gusta el sonido. Y he visto a gente decir que realmente no hay diferencia entre Dolby Atmos y activar estos perfiles en juegos como Cyberpunk, que tiene Dolby Atmos por cierto, y algún otro título más. Sinceramente, he leído eso en Reddit, he estado investigando, y hay gente que dice, yo no noto la diferencia ninguna. Cuando pongo Dolby Atmos solo y cuando pongo este perfil, no noto nada. Así que, no sé. Pero claro, hay que ver el trabajo que han hecho en mano a mano con Call of Duty. Por tanto, es un pay to win, es una ventaja competitiva, auditiva de 20€, con ese perfil especial. Es pronto a la fecha de este vídeo para decirlo. Pero si es algo a tener en cuenta, y si eres jugador de Call of Duty, te interesa estar atento a ver lo que se puede decir las comparativas. Porque detectar unos pasos, unas voces o unos tiros por donde vienen, puede ser la diferencia entre ganar una partida o perderla. Y más aún, si juegas en el competitivo, si inviertes mucha hora, y que te digo yo, en un torneo oficial donde puede haber premio o dinerito. O una clasificación para X torneo. Tenéis que tenerlo en cuenta. Veremos a ver qué termina pasando. ¡Suscríbete al canal!